Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban este saludo, como siempre un abrazo, pero sobre todas las cosas. Toma Sácara ese botón de suscribirte y dale a la campana para que de esa manera recibas todas las notificaciones cada vez que colgamos, emitimos, producimos un nuevo podcast, un nuevo one on one como este, una entrevista, nuestros análisis, la labor crítica y periodística, sobre todo, que hacemos aquí de nuestro rap latino, porque somos la prensa y el canal oficial del hip hop latino. Bueno, conmigo hoy. Yo estoy como nene chiquito, les voy a ser bien sincero, porque tengo una persona que aunque quizás obviamente él no lo sepa, soy muy fanático de su arte. Yo soy un fanático empedernido de los tornamecistas. De hecho, muchos de mis mejores íntimos amigos dentro de esta cultura, que podría decir que tengo muchísimos conocidos, pero amigos con una mano y me sobran de o. Pero muchos de mis amigos, de esos cercanos amigos, son tornamecistas. El elemento del tornamecismo ciertamente nos dio una proporción, una dimensión y un carácter de identidad propia, incluso más allá que el elemento del MC. Por lo menos hablando de la música y del rap, conmigo un pana que yo lo escuché y lo oí sonar de bocas de mucha gente que alababan su trabajo en la República Dominicana. Un tornamecista de primera fila, un tornamecista que contribuyó al relevo generacional del tornamecismo en la República Dominicana. Con nosotros hoy en el One and One, nada más y nada menos que su nombre de pila, Cristian González, mejor conocido como DJ Habana. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar por aquí, por tu plataforma, hermano, y poder tener este conversatorio, como le llaman. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que puedo conocerte, básicamente dialogar y hablar con uno de los, por decirlo así, pilares de un elemento, sobre todo, de una condición de, de la cultura, de lo que es el hip hop y sobre todo un DJ que yo, yo, yo dentro de mí decía, es posible que un tornamecista dentro del elemento, obviamente, del turntablism. Esté entregado en los caminos de Dios, esto es increíble, y yo decía, guau, pero ¿cómo vas a ampliar aquí? ¿Cómo vas a estas cosas a veces que les gusta ampliar a los DJ medias? Tú me entiendes, porque siempre en los elementos de la cultura está la cuestión de la tiraera, y dentro de la tiraera, pues uno, pues, proporciona, obviamente, lo que es dentro del slam, de los cortes, de los scratches, el wiggle, todo. Pues, obviamente, las malas palabritas a veces que se zafan en los discos. Ese es el fronteo. Pero vamos a caer ahí, en eso. DJ Yavana y yo tenemos algo en común, es que me entero de que él es nativo, por lo menos nacido, en New Jersey, en los Estados Unidos, acá donde estoy yo. Así es. Y yo soy de New Jersey también, así que eso, eso nos une. Sí, 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 sí. Lo curioso es, DJ Havana, yo me imagino por qué, porque obviamente hice mi research un poco, y ¿por qué DJ Havana? ¿Por qué el nombre de Havana? ¿Viene por la línea de tu papá? Exacto. Por ejemplo, mi padrastro, mi padre biológico, se podría decir que lo único que me dio fue la vida y el ser mitad cubano, porque él, desde que yo era un bebé, salió de la foto y realmente no fue un nombre que yo elegí. A veces el hip hop, tú sabes, te pone nombres. Yo cuando comencé a hacer instrumentales, nada profesional, algo, tú sabes, algo personal para mí, lo escucharon algunos raperos, comenzaron a rimar sobre mis instrumentales y me comenzaron a llamar a Havana. No sé por qué, yo les decía, oye, yo no me llamo así, pero entre ellos ese era mi nombre y se me quedó Havana, Havana, Havana. Entonces, cuando ya inicié en ser DJ, porque yo, sabes, yo comencé en la cultura como productor, y ya cuando comencé a aprender lo que es ser DJ, pues, sabes, me voy a poner DJ, DJ Havana, ahí se quedó ese nombre y ahí está, plasmado. Qué bien, qué bien, qué bien, pero Havana sin H. Que quede claro. Exacto. Sí, tuve que quitar la H porque dije, bueno, tampoco puedo, tú sabes, porque era muy obvio, dije, vamos a quitar la H. ¿Sabes que a nosotros en el hip hop nos gusta como escribir las cosas raras para darle nuestro propio toque? Claro, jugar un poco con las palabras y demás, igual que yo el mío, el mío básicamente es LowQ, todo el mundo me conoce por LowQ, por una abreviación, porque obviamente de profesión y graduado soy locutor de radio, prensa, escrita, que estudié periodismo y televisión, haciendo voiceover y haciendo, y incluso siendo, pues, obviamente, como uno dice, dándole los talleres a muchos de los mozalvetes hoy que están en las redes con grandes nombres, pero, pero lo curioso es que entonces como me llamaba locutor y todo el mundo en la escena del rap en Puerto Rico me llamaba locutor y me decía locutor, que era mi seudónimo, pues lo abrevian, entonces es Low, yo le agregué el Q, pues obviamente de LowQ, de locutor, entonces pues lo abrevió y lo americanizo un poco y demás, como yo si nací y criaba acá, pues entonces, pues por ahí se fue la cosa. Mira, es un dato que no lo veía. Quería hablar contigo dentro de lo que obviamente es el elemento del tornamésimo, me dice que comienzas como productor musical y luego te desarrollas como tornamecista. ¿Qué hizo, qué hizo en DJ Havana? Meterte, obviamente, inducir al mundo del tornamecismo, algo que es bien complicado y lo digo honestamente y con mucho respeto y vamos a hablar de eso. Mucho DJ en República Dominicana, obviamente se pone el DJ al frente porque se cree que solamente DJ son los que hablan en radio o son los que y el DJ dentro de la cultura, por lo menos para lo que es el club, incluso la música urbana implica muchas cosas, más no ser un verdadero DJ. Vamos a estar claro. Es cierto. En la era de NC Hammer, Vanilla Ice, Kieran Play con las películas, pero me gustaba el color. Y tú sabes que en ese tiempo siempre había un DJ, siempre estaba él en sí como así bien, bien imponente, pero entonces también estaban los colores del graffiti como escenografía. Yo realmente se podría decir que por lo menos mojé mis pies en cada una de las... El único que no entré fue en verdad en el break, en el break. Digo que por no tener amigos en aquel entonces cuando niño, nunca entré, pero lo que es graffiti, por lo menos también tenía mi black book, pero nunca fui, tú sabes, un grafitero de verdad, de salir a la calle a pintar. Pero cuando... Oceteate, tiraste tus rayas ahí. Tiré mis rayas, tiré y tenía mi filme y todas mis cosas. Pero cuando vengo aquí a la República Dominicana, o vamos para atrás, cuando yo estoy produciendo, queriendo ser productor también, yo pensaba que los platos producían, sabe, hacían música, yo, sabe, uno así en su ignorancia, yo decía, yo creo que necesito platos. Y me acuerdo en aquel entonces, dígase a finales de los 90, en las revistas The Source, siempre habían como unos paquetes atrás de anuncios, decía, el paquete de DJ, el paquete de productor, había un paquete de productor que traía dos platos, un mixer y un sample. Yo compré una cosa de esa en una, dije, oye, quiero hacer pista, vamos a comprar eso, a ver, oye, mi hermano, mira, tenía esos platos y no sabía lo que estaba haciendo, imitaba las películas, los wild styles, imitaba, sabe, la película, ¿cómo se llama esta? En New York City, la otra, donde está Q, donde está Q, la famosa escena de Juice. Oye, tú ves que siempre estaban, un disco para adelante, un disco, y yo decía, así que se hace la música, pero nunca aprendí. ¿Qué pasó? Comencé a hacer pista de una forma también que no era la correcta, pero me ayudó mucho. Cuando me mudo aquí a la República Dominicana, yo, como le dije, crecí en los dos lados, pero, por ejemplo, mi juventud fue en New Jersey. Cuando mi familia completa viene y se muda de regreso aquí a la República Dominicana, que comienzo a conocer a algunos raperos dominicanos, productores dominicanos, conozco lo que es DJ Mahágane, ya un DJ ya conocido aquí en RD para ese entonces. Ya cuando yo lo conozco, ya él era DJ Mahágane. Entonces, comenzamos, hubo una amistad inmediatamente, sabe, nuestro gusto musical nos unió de una vez. Oye, nos unimos de una vez. Usted sabe que cuando uno tiene, sabe, la música no une, el hip hop no une. Tal canción, tal DJ, tal, tú sabes, son uniones. Hablamos por un buen rato, fui a su casa y veo los platos. Y yo le dije, yo siempre he querido, pero no sé, no sabía. Entonces él y yo entramos en un negocio, se podría decir, una unidad, donde él me dijo, oye, si tú me ayudas, porque ya yo en ese momento, cuando vengo a la República Dominicana, ya yo tenía, había trabajado con unos cuantos raperos underground allá y tú sabes, ya tenía mis pies ya bien mojaditos en lo que es producir. Y así fue que entré al hip hop dominicano. Incluso fue haciéndole música. En ese entonces estaba lo que es Campamento, Los Crudos, que fueron realmente mis primeros raperos que utilizaron uno de mis instrumentales. Ya de ahí para adelante, ya ellos como quien dice, como quien dice, me dijeron, oye, el muchacho sabe, van, úsenlo. Y ahí entré. En ese momento, y disculpa que te interrumpa, Los Crudos, solamente Hitler el Faraón y Beethoven Villamán. Sí, sí. Eran ellos dos los que rapeaban, pero realmente ellos eran como un grupo. Sí, sí. Tenían muchos vivos y muchos tigres que andaban con ellos. Eran un gutan clan, pero ninguno rapeaba, nada más ellos dos. Iban con ellos a toda la fiesta y eso era al mal el desmadre. No, y tú lo veías, eran raperos, eran cocolos. Y tú, bueno, alguien, otro más rapeará y tal vez no ha tirado una estrofa, pensaba yo al principio, porque siempre estaban rodeados. Pero como le decía, ahí entré. Entonces ya cuando yo conozco a Mahagany, él también ya había escuchado de mí como el productor que llegó, el Habana, ah, mira Habana. Entonces él y yo llegamos como en ese negocio. Tú me ayudas con lo de hacer instrumentales y yo también te oriento con los platos. Y yo soy una persona, hermano mío, que cuando me cojo con una cosa, mire, le doy con todo, ¿sabes? No es de que media, de que part time, eso es. Oye, yo como que a ti se me mudé en la casa de Mahagany. Él te puede decir si es así o no. Yo vivía ahí metido, mis hermanos. Mira, pueden ser las tres de la mañana. Amanecí ahí y era ahí, dándole, viendo videos de ese entonces. Usted sabe que en ese momento el internet no estaba todavía como está ahora. Solamente era a nivel de VHS. Y él tenía unos cuantos VHS. Y nosotros veíamos los mismos videos una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez que veíamos algo, yo decía, yo creo que puedo hacer eso. Y ahí comencé a aprender con los platos de Mahagany, ahí en el estudio de Mahagany. A mí, a mí, tú me traes un recuerdo. Que de hecho, mucha gente no habla. Pero ciertamente en lo que es el arte del tornamecismo, un DJ que se destacó mucho y que para mí, yo le guardo como tornamecista en esos momentos un gran respeto, era el DJ con menor perfil, porque obviamente no tenía una mancuerna o un MC que pudiéramos decir que era un letrado a nivel del liricismo. Y hablo del grupo Jazzy Jeff y The Fresh Prince. Para mí, Jazzy Jeff ha sido de los top five tornamecismo de todos los tiempos. Ese tipo, cuando yo verdaderamente lo vi en unas rutinas, haciendo unas cosas, yo dije, wow. Y ese tipo era de Filadelfia. Estamos hablando de que, o sea, un tornamecismo todavía al sol de hoy, un tipo bajo perfil, tranquilo, que usted no escucha mucho. Ahora, cuando ese tipo prende, ese MK2200, ese Rain, es a darle en la madre de verdad. Y está bien activo, y está bien activo todavía. Es de mis favoritos, de mis DJ favoritos a nivel de tornamecismo. De hecho, los primeros Transformers duro en unas competencias DMC, se las escuché yo a Jazzy Jeff. No, no, es que es una leyenda, hermano mío. A él no se le puede quitar. Él entró, por ejemplo, en el momento que yo le decía. Él era de lo que yo veía, con esos discos bien coloridos, que en aquel entonces, me imagino que muchos decían, eso es guac, pero el tipo era un DJ de verdad. El tipo, sabe, era fresita la música, pero el DJ era real, y eso era lo que yo imitaba. Y decía, oye, yo quisiera eso. Usted sabe, yo como niño, desde once, doce, Jazzy Jeff, una leyenda. Entonces, Mahagany y tú, que honestamente a mí me es un gran lazo de amistad de muchísimos años, décadas, con DJ Mahagany. Básicamente, ustedes, pues, elaboraron en un modo de, por decirlo así, de contribución o de intercambio lo que era el arte del hip hop, que siempre, para los que no lo sepan, siempre ha sido así. O sea, estamos hablando de Grand Wizard Theater con Grand Master Flash. De igual manera, también hicieron lo suyo juntos. O sea, hay una historia muy rica dentro del hip hop y nuestro hip hop latino es bueno que lo reconozcan, porque desde esa época viene igual y se sigue nutriendo de esa manera y ese vínculo, ese lazo. ¿Cuándo, cómo es el primer colectivo o cuándo ya ustedes se sienten preparados? Porque, por ejemplo, DJ Mahagany tiene una historia increíble, increíble dentro del rap, con grupos dentro del rap, incluyendo también lo correcto. Tú entras a lo correcto, estuviste con el grupo Frecuencia y lo más reciente, por lo menos de lo último que supera, que estabas en Por lo Duro. Sí. Como colectivo. Cuéntanos cómo básicamente es que se integra esa historia de DJ Havana a los diferentes colectivos. ¿Cuál fue el primer colectivo, obviamente, y cómo se dio la vaina? Bueno, cuando yo llego al país, como les dije, el primer grupo con el que trabajé fue con los crudos. Y tú sabes que los crudos están bien ligados con lo que es lo correcto, con lo que, digo, lo correcto no, con lo que era campamento y más específicamente con Núcleo Salomón. Núcleo Salomón, tú sabes que él fue el ideólogo de lo correcto, también de lo del campamento. Entonces, cuando yo llego, que comienza mi nombre a sonar, hay un productor, un blanquito, ahí hace pista. El núcleo me cayó donde yo estaba. Yo hay que decir esta parte porque nunca la puedo dejar fuera. Yo inicié en el estudio de Joey García, una leyenda del rap dominicano que siento que no se le dan sus flores como se le debe, pero realmente contribuyó mucho en una temporada donde se podría decir que un 90% de los artistas estaban grabando en ese estudio y por cosas de Dios, por cosas del destino, yo caí ahí. Y ahí fue, como le dije, un día me apareció el núcleo. Oye, tú eres el productor que hiciste tal, tal tema. Y él, como quien dice, me cogió bajo su bala. A través del núcleo yo aprendí a cómo moverme en República Dominicana. Mira, aquí se coge un carro. Mira, vámonos para aquel lado del puente. Vamos para Los Minas. Vamos para, tú sabes, Villaduarte. Yo vengo de New Jersey. No sé el sistema. Cada país tiene su sistema. Que incluso ahí fue que yo conocí cómo llegar donde Mahagany. En una que el núcleo como que se desaparece porque el tipo siempre está en un plan nuevo. Él en una como que me soltó. Y yo dije, oh, se desapareció el hombre. Y yo aprendí a cómo llegar donde Mahagany solo, que fue cuando entramos en esa conexión. Pero ya desde ese momento, antes de conocer a Mahagany, el núcleo me estaba hablando de lo correcto. Se está armando un grupo. Yo quiero que estés. Y yo, bueno, claro. Yo, tú sabes, estoy nuevo. Yo quiero exponer. Cada artista de hip hop, cada creador del arte de hip hop quiere que su trabajo se vea, que se dejen de eso lo que están diciendo por amor. Lo hacemos por amor, pero queremos que la persona disfrute nuestro trabajo. Pero como le dije, se desapareció el núcleo. Comienzo a trabajar con Mahagany, que comenzó como un, se podría decir como un negocio, pero nuestra amistad entró en profundidad. Nos volvimos bien, muy buenos amigos. En ese entonces había muchos raperos que terminamos siendo lo que es Alianza Meca, que también un grupo conocido de ese entonces del hip hop. Pero que ese grupo era más que solamente MC's, éramos también DJ. Ahí también estaban lo que éramos los Decepticons. Mahagany y yo con nuestra amistad comenzaron a aparecer lo que es DJ Rey David, también un joven DJ Scoff. Y lo que formamos fue... Formamos el primer grupo de tornamecismo y se puede decir el único, porque no ha nacido uno después, que éramos nosotros cuatro. Mahagany, Rey David y DJ Scoff y yo. Y adoptaron ese nombre así, los Decepticons. Nosotros formamos los Decepticons, ahí estaban los MC's, Alianza Meca, comenzamos a trabajar, ¿sabes? Música. Ahí en ese grupo, ya para la próxima pregunta se podría decir, en ese grupo de Alianza Meca estaba mi hermano, lo que es Stross. Stross estaba en otra agrupación en ese entonces, pero estaba dentro de Alianza Meca, bajo esa sombrilla. Y también comenzamos a tener una buena amistad, una buena amistad con todos los muchachos, lo que es Nómico, Newton, todos los muchachos de Alianza Meca. Teníamos una buena amistad, y te digo que era fuera de música. Ir para la playa, comer de noche, hablar de Spap, escuchar discos nuevos. No, mira, escuché esto. Pero con Stross, hubo algo especial entre nosotros, que cuando comenzó como a tambalear un poco Alianza Meca, o nuestros ideales comenzaron a cambiar, Stross y yo comenzamos entonces a reunirnos mucho con un grupo que se llamaban, ¿cómo se llamaban? No quiero decir el nombre incorrecto. Eran los, no me acuerdo ahora mismo, pero era el grupo donde estaba R1, donde estaba el 809, Intros Akesmat, y los demás muchachos, que también se volvieron bien, bien amigos de nosotros. Y comenzamos incluso a hacer más, más coros, más juntiñas con ellos, que con Alianza Meca. Teníamos frecuencia subterránea. Ahí nace frecuencia subterránea, bien orgánico, no fue de que nos juntamos, íbamos a hacer un grupo, fue algo que ya tenemos tanto disco juntos, yo creo que somos un grupo, fue así, fue de esa manera que nació. Porque somos raperos, Strauss es una de las personas que, si tú le pones una pista, y lo escuchaste callado por mucho tiempo, fácilmente está escribiendo algo, fácilmente ya tiene un tema. El R1 en ese entonces, comienza a coger estilo, porque cuando uno está rodeado de personas, que como tú decías ahorita, que en el rap siempre hay colaboración y unión, porque es que yo digo que, si uno se queda en su burbuja, nunca va a aprender, no va a crecer, pero cuando usted está con personas que saben más que tú, personas que tienen otro punto de vista que el tuyo, uno comienza a crecer, comienza uno a expandir su talento. Y eso fue lo que pasó con el R1 en ese momento, con Frecuencia. Y realmente hicimos un proyecto que, como le dije, no fue nada planificado. Teníamos muchas canciones que a la gente le estaba gustando, de nuestro alrededor, y lo lanzamos. Y ya el resto fue historia, lo que fue Frecuencia en su primera vuelta, porque luego yo me volví a reunir con Strauss, hicimos otro proyecto que se llama Menudo, que también es un proyecto de mucho amor de mi parte. Tú sabes, poder trabajar con él nuevamente y exponer nuestra arte, que ya para ese entonces los dos habíamos incrementado, ya había como unos, qué sé yo, como ocho, nueve años de cuando hicimos el primer proyecto. Cada uno había ya mejorado su arte y creo que fue un buen proyecto. Pero como tú me hiciste la pregunta de lo correcto, lo correcto, lo correcto, como le dije, cuando se estaba hablando, como rumoreando, como todavía estaba en los planos, incluso estaba ya el logo. Él me enseñó, mira, viene un logo, mira, ese va a ser el grupo. Yo dije, bueno, yo estoy dispuesto, pero ya yo estaba con Frecuencia. Cuando Frecuencia en una también, como que tambaleó, que vi que estaban los muchachos, como que se desconectaron de la visión. Entonces ahí me integro a lo correcto, pero es que yo siempre he sido, como se dice, yo siempre he sido un miembro como honorario. Cuando ya lo correcto estaban metidos, metidos, todavía hablábamos, todavía nos juntábamos, ¿sabes? Éramos amigos. Yo, yo pudiera decir que soy bien, bien amigo hasta la fecha. Hasta la fecha de hoy uno, yo veo uno de ellos que son cosas de la vida. Hay mucho que quizás en un momento éramos mejores amigos que ya a esta altura, como que la conexión se ha, se ha amenguado, pero con los muchachos lo correcto, cada uno de ellos terminamos familia, se podría decir. Incluso yo soy familia con, con lo que es Toñitín Hasbún, porque la esposa mía ya de 20 años es prima de Toñitín Hasbún, así que estamos en la familia, tú sabes. Qué bien, qué bien. De hecho, hay un, hay un evento que ayer yo, eh, lancé una entrevista con, con el MC, eh, Mecal, que tiene, que lo une en grandes lazos allá con lo que es Cabina 34, donde está, pues obviamente lo que le llaman la guarida de lo correcto. Sí, 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 está Toñitín y, y compañía y van a hacer un evento de batallas escritas ahí. Sí, 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 siempre, siempre, siempre está en, en, en la palestra todavía, aunque no se mencione, e incluso, háblame de lo correcto, porque si hay muchas cosas a veces y yo, y yo soy de los que suelo ser lo más responsable posible público de, de esta plataforma, sabe que a mí me gusta darle las flores a los que obviamente merecen sus flores, con el mayor siempre respeto, tratando a todo el mundo, pero, y esto no es una, un comentario que quiero hacer y lo tomen de manera mal, sino que siempre se liga la figura de un joven DJ Skoff, incluso, yo en el 2005, 2006, hice un documental, diría el primer documental de hip hop dominicano, oye, viajé a República Dominicana, entrevisté, fui a casa de, de, de Skoff, fui a casa de, incluso de Beethoven Villamán, allí tenía, cocinando unos huevitos fritos a Prometeo, un documental sabroso, súper underground, pero sabroso, con Decano, estaba, doble E, que en este momento es Evan Espino, gran productor dominicano, en fin, mucha gente, y se obvía quizás a veces, por quizás desconocimiento, desmemorización, una figura de un DJ Havana, como parte, obviamente, dentro de lo que es el arte del tornamecismo, de lo correcto, llega Skoff, llega Skoff, obviamente, como tú me dices, igual que Mahagany, igual que todos los que estaban ahí, como tornamecistas, dentro de lo que era ese colectivo, y la escena de hip hop dominicano, pero sobre todo, dentro de lo que son los colectivos, y la, y hablando de lo correcto, propiamente, es, porque en un momento dado, incluso, él, me habló, de ti, yo supe, DJ Havana, gracias a DJ Skoff, directamente, en ese, en ese documental, es mentoreado, un joven DJ Skoff, por DJ Havana, que de hecho, DJ Skoff, es otro gran tornamecista, aunque está, obviamente, en la cuestión de los mixeos, y el demo, y todo aquello, pues obviamente, es mentoreado, por un DJ Havana, en cierta parte, sí, porque cuando yo conozco Skoff, Skoff era, se podría decir, un muchacho, no me acuerdo su edad, pero tenía unos 18, 19 años, y a lo que se dedicaba, era el BMX, y a lo que se dedicaba, y a lo que se dedicaba, y venía de Miami, o sea, venía del área del sur, de los Estados Unidos, sí, 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 era un muchacho, pero tenía, un tremendo amor, por el hip hop, que incluso, por ejemplo, en los tiempos de frecuencia, muchos de los grupos, que nos influenciaron bastante, eran por Skoff, yo a veces, iba a poner Skoff, a visitarlo, y tú sabes que, rapero se junta con rapero, los tornemesitas, se tienen que reunir, para hablar, mira, escuchaste el grupo nuevo, escuchaste, y yo me juntaba con él, y salía de su casa, con, en esos tiempos, se quemaban los CD, con, con mucho mp3, ¿te acuerdas de esa temporada? Yo salía con dos o tres CD, llenos de producciones, y llevaba eso para allá, cuando los muchachos, y nos fundíamos, escuchando rap, porque Skoff siempre estaba, al tanto de lo que salía, en el hip hop underground, estoy hablando, underground, underground, no diga, diga, diga lo último de Gangster, estamos hablando, lo último de los Megahertz, lo último, o sea, el grupo que, todavía ahora, tú hablas con gente, de allá mismo en los Estados Unidos, y no saben de quién yo hablo, quién es ese, yo no sé, fue un pequeño grupo, pero Skoff, ¿cómo te diría? Fue una amistad bien linda, donde, yo diría que sí, que hubieron, yo nunca directamente, me senté y le dije, mira, esto se hace así, o esto se hace así, pero, fue una amistad que yo sé, que para ambos, conocimos mucho, porque en ese entonces, como le decía, las redes no estaban como ahora, por ejemplo, no se podía ir para YouTube, y buscar cómo se hace tal truco, Skoff también estaba alante, en esa zona, en la zona de, por ejemplo, encontrar las páginas donde enseñaban trucos, páginas donde estaban los grandes del momento, como Craze, enseñando a hacer algo, o lo último que, nosotros teníamos VHS, digo cuando hacíamos coro, Mahagen y yo, VHS del DMC del 95, del 96, con Skoff, para el 2000, estábamos viendo la competencia del 2000, que estábamos, era, diciendo, wow, pero la cosa ha avanzado bastante, entonces, por ejemplo, en el área de hacer música, sí, yo sé que, que Skoff absorbió mucho de mi parte, yo me acuerdo que en su casa, fue la primera vez que yo vi, lo que es el programa Fruity Loop, ahora el FL Studio, bien, bien lindo, pero era Fruity Loop, que eso fue la primera vez que yo lo vi, que Skoff lo bajó y dijo, mira Vana, se puede hacer algo con eso, yo dije, oye, si se pueden guardar los samples, podemos trabajar con eso, y ahí yo utilicé el Fruity Loop por primera vez, yo me acuerdo que él se sentaba, una y dos horas hermano mío, simplemente mirándome hacer instrumentales, y el tipo se volvió un gran productor, para lo correcto, él suplió los instrumentales de varios temas buenos. Ok, ok, o sea, que en parte también, y podríamos decir que, que indagaban, o sea, y es parte del hip hop también, tú reconocer la historia, buscar información, por ejemplo, yo soy bien fanático obviamente, y es uno del, diríamos que es uno de los más populares, y uno de los más grandes, en cuanto al tornamecismo, que es DJ Babu, de The Beat Junkies. Sí, mi papá, eso es mi papá, mi papá, eso es uno, un tipo que básicamente surge, en el 1995, como una de las figuras, básicamente más grandes, en cuanto a lo que es, el tornamecismo, en los Estados Unidos, y que ha sido también papá, no solo tuyo, sino, de miles, de miles, muchísimos tornamecistas, o sea, tipo patrocinado, por Payoneal, por todas las firmas, a nivel de MK 2200, perdón, y hoy un dato, se dice que el nombre, tornamecismo, es gracias a él, y nadie lo discute, nadie lo discute, el término surge en el 1995, a través de básicamente, el reflejo de prácticas artistas, de él, como dentro de la figura del hip hop, y el DJ, sacando el DJ, o el elemento del DJ, y dándole una característica, una ramificación, un poco más, obviamente, compleja, que hasta el sol de hoy, les voy a ser bien honestos, en universidades, como Berkeley, Boston College, de donde se graduó, nada más y nada menos, que un tipo, como Juan Luis Guerra, el elemento, del tornamecismo, se estudia, como un instrumento, musical, para que mucha gente, lo entienda, y lo comprenda, que dice, no, que aprende, que por ahí, hay mucho DJ, en República Dominicana, y en el mundo entero, que son unos aprietabotones, que no saben, que lo que hacen, es hablarte, y se hacen famosos, hablando, son locutores, son más chelcha, que es crache, y crossfader, así mismo, hermano, es más chelcha, que es crache, y crossfader, un boceo, nada más, parecen bocinas, deberían de llamarse bocinas, y no DJ, pero bueno, eso es mi opinión, que quede claro, no, la de muchos de nosotros también, hablando de, de cómo entonces ustedes, se desenvuelven, y sobre todo, cómo ven, que va cambiando, la escena, del rap, de la República Dominicana, no a llegar al dembow, sino sencillamente, en esos momentos, en que surge lo correcto, eventualmente entran entonces, en guerra, podríamos decir, la chale, Beethoven, Villamán, y obviamente, se paraliza el país, de la República Dominicana, porque, de alguna forma, de alguna manera, a los dominicanos, se le ingeniaron, a nivel musical, para desplazar, el rap extranjero, o la música urbana, que en esos momentos, despilaba como el reggaetón, en República Dominicana, y toman un protagonismo, ya más de frente y directo, con popularidad. Sí, bueno, en ese momento, esa temporada que usted dice, es el momento, donde yo, entro en los caminos del Señor, yo estaba en lo correcto, me acuerdo que, trabajando en emisoras, en ese entonces, teníamos un programa, que se llamaba, ¿cómo era? Oye, que yo soy malo, con los nombres, hermano mío, pero yo me acuerdo, que teníamos un programa, lo correcto, Empower 110, que era de hip hop, y en ese momento, venían subiendo, lo que tú mencionas, lo que es el rap, y el tóxico. Ese no era en control hip hop, que estaba este muchacho, no era ese. Es que, me estoy confundiendo, ahora sí, ese era el programa, que estaba alias, en control, el de nosotros, se llamaba, no me acuerdo bien, el nombre, pero era antes, que todo el de ellos, porque en ese momento, como tú decías, lo correcto, eran como quien dice, los principales, y se nos abrió esa puerta, para tener esa emisora, y allá nos llamaban, y nos mandaban música, de como, sabe, el lap, el grupo, la charla, incluso, mucho de lo que terminaron siendo, lo que usted dice, que llevaron el hip hop a otro nivel, en ese tiempo, o esa temporada, fue cuando yo, tengo mi encuentro con el señor, y le doy como, una pausa, al movimiento, y me desconecté, me desconecté, por unos cuantos, unos seis o siete años, de incluso, hasta caerle atrás, y, que le digo, ese tiempo, que yo era creyente, que esto va con una pregunta, que usted hizo al principio, yo comienzo a practicar, para mí, comienzo a practicar, calladito, sin que nadie me vea, en cuarto callado, comienzo a practicar, y a practicar, y a practicar, y un día, subo un video a YouTube, yo enseñando, un grupo, un truco, que yo digo, bueno, es un truco, ya digo yo, que se lo saben mucho, y hermano mío, ahí comencé yo, entonces, a recibir mensajes, de personas de afuera, de Europa, de los Estados Unidos, oye, pero, y entonces, ahí me comienzo a dar cuenta, que, lo que yo tenía practicando, escondido, estaba, había mejorado bastante, que no me había dado cuenta, que incluso, cuando voy para New Jersey, a lo que, en una temporada, que entro, en que quiero competir, que quiero como a, tú sabes, hacer algo distinto, ya fuera ya, de lo que tiene que ver, con los raperos, comienzo a conocer, DJ de renombre, como lo que es, Rollie Roll, no sé si tú conoces, DJ Rollie Roll, de allá de Nueva York, que incluso estaba, en uno de mis videos, que yo tanto lo veía, cuando llego y lo conozco, él me dice, Habana, yo me aprendí un truco por ti, que yo digo, ¿cómo así? si debería ser al revés, yo hablarte de cómo yo te conocí a ti, conocer, por ejemplo, DJ como Quber, y Quber cuando me le presento, decirme, tú eres DJ Habana, pero yo soy un simple DJ de la República Dominicana, ¿qué está pasando? Esa temporada de mi vida, marcó mi corazón, me desconecté full de lo que estaba pasando, la conozco, porque realmente fue un fenómeno, lo que tú dices ahí, cuando entró lo que es la fiebre del lápiz, entró la fiebre de todos los muchachos, que entraron después del lápiz, y que, oye, no solamente el rap, la música en general cambió completamente aquí en República Dominicana, el merengue se volvió también rap, se volvió parte de lo que es la música urbana, tú veías a los merengueros también rapeando, como lo que Omega y esa gente, el sujeto que anda por ahí todavía, oye, la música cambió en República Dominicana, luego de que ese boom del lápiz, realmente, pero yo, como le digo, yo ahí, me aparté, estaba en otra cosa, estaba en Dios y estaba en práctica, ¿lo logras entrar a competencias? Entonces, ¿te dedicaste a competir o solamente a, pues básicamente el gathering y la unidad y de colaborar entonces con otros DJs, o entraste directamente a, a, al mundo de las competiciones de los tornamesitos? Sí, yo entré en el mundo de la competición, por ejemplo, los tiempos que estuve practicando, me dediqué full porque siempre me gustó el scratch, hermano, le digo que cada vez que yo veía a los DJs, el scratch era algo de los que más me gustaba, y no le voy a mentir que me dediqué a eso por varios años, y me volví duro en eso, porque tú sabes cómo funciona lo de practicar, entonces nunca entré a la DNC, porque, por ejemplo, tú sabes que en la DNC hay otros requisitos, por ejemplo, tú tienes que ser duro, beat juggling y eso, y yo en beat juggling, no te puedo decir que soy un comehombre, pero en scratches, incluso la gente de la DNC, me conocen por nombre, hemos hablado, cherchado, que le digo que me, me sorprendí cuando conocí a todas esas personas, yo como fanático, como, como público, digamos, y que me estén jatando, pero tú eres DJ Havana, tú eres el, el one click flair, tú eres el two click, ustedes seré tú, y yo, ¿cómo así? Qué bien, qué bien, de verdad que, que bien, bien interesante, de hecho, nunca se han llevado, en Puerto Rico sí, se ha hecho, de hecho, se ha hecho, gracias a la compañía de bebidas alcohólicas, Genesis, es quien, es quien ha hecho en Puerto Rico, y también mi hermano Rich in the House, han llevado lo que son las DNC a Puerto Rico, y han seleccionado un campeón de, de Puerto Rico, DNC, para competir en las nacionales, en República Dominicana, nunca se ha llevado eso. Nunca, 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 pero una, una pausa, y un saludo a mi hermano, Luz Demo, de allá, de Puerto Rico, un buen, buen torneo, hermano mío, que también fue de ese, y él también fue de esos amigos, que yo conocí en ese, en ese viaje, en esa temporada de mi vida, cuando lo conocí, oye, tú, tú, pero ese tipo, un monstruo, que me está, sabes, que me está diciendo, a mí que aprendió nada de mí, y, y, y tenemos una buena amistad, nos hemos juntado varias veces, allá mismo en New Jersey, donde él, entrenaba para su DNC, eh, pero volviendo a lo otro, por ejemplo, aquí nunca se ha hecho una competencia, porque es que usted sabe que, somos poco hermano, y, y tú sabes que el ser DJ, es una inversión, aparte de, del tiempo, que uno tiene que invertirle, al arte, y hay muchos que no tienen ese tiempo, eh, muchos no tienen ni el dinero, pero el tiempo no, eh, han habido muchos estudiantes en mi, en mi carrera, que se rinden rápido, que dicen, oye, pero, yo pensaba que con dos clases tuyas, ya yo iba a ser un super DJ, yo no, pero, ¿cómo así? Estos son años, hermano. Todo elemento requiere, o sea, cuando tú te vas al nivel de competición, y sobre todo, primero estás en una temporada de aprendizaje, de conocer, obviamente, lo que es la naturaleza del elemento, pero todo, desde el graffiti, el breakdance, todo, el arte del MC, oigan, cuando hablamos de cultura, y entrar verdaderamente, a lo que es el cypher, o el battle, ya competencias grandes, como las BC One, como tú hablas, las DMC, o sea, estamos hablando, de grandes ligas, ahí no entra todo el mundo, y ese tema no lo toma todo el mundo, y obviamente, aunque tiene su nicho, por decirlo de alguna manera, es bastante underground, tú, a ti te tienes que gustar, tienes que entrar en ese mundo, para, para verdaderamente sacarle provecho, sería bien interesante, porque, es, no solo un reflejo de, y lo digo honestamente, no es solo un reflejo, de República Dominicana, diría que Latinoamérica, en general, ciertamente, hay una cantera, de talento, para el tornamecismo, y lamentablemente, se mantiene subterráneo, Colombia, Argentina, Chile, México, Venezuela, tienen DJs, tienen tornamecistas, bien duro, o sea, Matt Pee, por ejemplo, de Venezuela, es un tipo, muy dedicado, al arte del tornamecismo, por ahí, hay muchísimos, el mismo DJ, de Rapper School, DJ deportado, o sea, son muchos, hay muchísimos, muchísimos, en toda Latinoamérica, y, y deberíamos de, no sé, en algún momento dado, como que tratar también, como cultura, y, y como movimiento, de hip hop latino, tratar también, de, de incluirlos en, obviamente, en festivales, llevar, que de hecho, lo hacen, porque yo sé que se hace, pero se hace más, en cuanto a la movida europea, diría yo, un festival como el Napalpal, que siempre llevan muchos DJs, pues tornamecistas, de Francia, de Alemania, de España, y demás, y, y, y se olvida, ahorita hablamos algo, bien importante, dímelo, no, no, que, que es lamentable, que, algo tan lindo, yo, yo digo, sabes, tú dices que es un problema de Latinoamérica, y estoy totalmente de acuerdo, porque, yo tengo, una buena amistad con muchos, muchos, comehombres de Venezuela, de, de, de Chile, de allá mismo de Colombia, pero no hay vida, porque es que el rap, eh, digas el rap, eh, popular, toma un giro donde él en sí, es el único que existe, tú sabes, entonces, las personas que siguen la cultura, son los únicos que nos, nos dan nuestras flores, digamos, dígase así, pero ya lo que es comercial, un evento, que lo que quieren es dinero, olvídate del DJ, ponga ahí un pone botones, y un rapero de renombre, y ya, se olvidan del DJ, del MC, del, ¿sabes? del, del break, de los grafiteros, y es lamentable, porque una bella, bella cultura. Mira, tan es así, que a esa, por ahí es que va mi, mi, mi próximo planteamiento, y quería tu reacción, y es, hemos perdido, generalmente, sobre todo nosotros, el rap americano, por lo menos, el rap moderno, que quede claro, porque todavía tú escuchas un show de Nas, un show de Wu-Tang, un show de Rakim, y está el torname, un show de KRS-One, y está el tornamecismo presente, y es del DJ presente, pero por ejemplo, Latinoamérica, lamentablemente, ha sufrido, en general, desproporcionadamente, por decirlo así, un ataque directo a nuestros DJ, o a nuestros tornamecistas, en nuestros shows, ustedes no ven, ustedes, miren, ustedes lo que ven es, una caja de ritmo, con ya, básicamente, y utilizo mi teléfono, como quien dice, como si fuera, un ejemplo, pero, llega, llega un, llega un tipo, llega, y lo digo honestamente, llega gente como, con cualquier artista grande, y lo que lleva es, un tipo con el sampler, donde en el botón uno, ya está la pista una, está el rundown completo, ya seteado, en esa caja programa, y te ponen un bobo, apretar el botón, ya, ya, somos los más reales, y somos los que vincamos, y somos los más duros, pero atrás, quien está, es un mongolo, dándole al botón, volvemos a la, ahora tira la dos, ya viene la dos, ahí, ya está todo programado, todo, la tres, la cuatro, una es, obviamente, y entiendo, el factor económico, dividir, quizás, obviamente, cobrar más barato, abaratar costos, para que te puedan contratar, en otros países, pues, obviamente, es más fácil, llegar tú, y llegar, pues, el aprieta botones, con la máquina, que es lo que va a cobrar, el lo más seguro, la dieta, y tranquilo, y feliz, el mundo, compramos la presentación, algo baratito, o sencillamente, pero, yo entiendo que, si nosotros, honestamente, le debemos, y a veces, hablamos, tanto, del apoyo, a nuestra cultura, tenemos, que de alguna manera, porque Latinoamérica, lo puede hacer, Estados Unidos, yo creo que es mucho más difícil, porque de verdad, que el consumerismo, como está rampante, y lo que se gana, muchos de estos artistas, pueden hacerlo, pero no lo quieren hacer, como dije, solamente los viejas escuelas, porque incluso, hemos perdido, hasta el elemento del baile, que tú veías, por ejemplo, a grupos como Kiranplay, grupos como Fushnik, grupos como Eric B. y Raquín, que todo el mundo, tenía sus bailarines, y de hecho, hablaban de los cruz, de los bailarines, exacto, en Puerto Rico, cuando se iban a presentar, los rapatás, que venían todos estos grupos, estaban los bailarines locales, de Puerto Rico, locos, por ver a los bailarines americanos, para hacer una rueda, y enfrentarse, con los bailarines americanos, sí, 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 ya tú no ves, quién ve un bailarín, hoy un vivo, y en una tarima, no se ha perdido, de un artista, por eso es que yo digo, que los elementos, obviamente, con el pasar de los años, se han ido divorciando, obviamente, de la cultura, por estas situaciones, y otras más, obviamente, pero, pero, ¿qué reacción me puedes dar tú, en cuanto a básicamente eso, como DJ, ya básicamente, dentro de lo que son, los shows, de los artistas, hoy solamente llega uno, con una caja, donde ahí tiene los temas, del uno al dos, olvídate, los que vaya a cantar, hasta el 16, en cualquier discoteca, en cualquier presentación, y sencillamente, no hay una interacción, como esos temas icónicos, de yo cantando, y mi DJ, o mi DJ y yo, como grupo. A mí personalmente, me da mucha pena, porque, se están dando, se están dando un show, a medias, porque era, era completo, ¿sabes? el MC, con el DJ, haciendo cosas en vivo, todo era, era un atractivo, los bailarines, haciendo su coreografía, algo rudo, algo de la calle, están perdiendo, pero, por ejemplo, mi opinión con esto, es que, lo que tú decías, el consumismo, todas las artes, en la historia, cuando entra, el, el, no voy a decir, el cobrar, pero cuando, lo único que importa, es el cobrar, las cosas se dañan, se, se, ¿sabes? ¿Qué es lo que vende, de este producto? Vamos a hacer eso, es rojo y ya, ¿sabes? No tiene variedad, se asustan, en probar cosas nuevas, por ejemplo, un DJ, ahí atrás, como tú decías, es un costo mayor, ¿sabes? Hay que pagarle el que sabe, pero aparte de eso, también, eso de en vivo, tú sabes que muchos de estos, artistas modernos, a veces ni siquiera, están cantando de verdad, ¿sabes? A veces están cantando sobre una pista, y el DJ tampoco está preso, oye, ya no están ni siquiera presionando botones, eso ya también es de hace unos, unos diez años atrás, ahora mismo, se pone, algo que desde inicio a final, nada más había que darle al inicio, y ya, y después hacer mucha mímica, de que tú estabas iniciando un botón, oye, yo he visto tipos conectando cajas, que no están ni conectadas, y tú los ves allá atrás sudados, apretando, no sé qué, porque no está desconectada la caja, bailando, bailando, están sudando porque están bailando, ¿eh? ¿y tú qué es lo que están? ¿Cómo tú vas a bailar haciendo trucos complejos? ¿No se puede? Entonces, yo digo eso, yo digo que, por ejemplo, el amor al dinero, que la Biblia dice que es la raíz de todo mal, yo digo que es también el asesino del arte, cuando el arte se le va ya a lo que es expresar, ¿qué es lo que yo quiero expresar? Por eso usted dice que todavía los old school, los de los tiempos de antes, es lo que están todavía con, tienen sus bailarines, tienen los DJ, porque ellos saben lo que es el hip hop, estos muchachos nuevos, no saben ni siquiera lo que es el hip hop, ellos entraron en un tiempo donde ellos, rimar, ¿qué es rimar? Una palabra con otra, ya acabé, no, eso no es rimar, tú sabes que tú quieres expresar, es un arte también, tiene una complejidad, también tiene tiempo de preparación, tú ves a estas personas que no están ni siquiera rapeando en tiempo, que me da una vergüenza ajena, cuando yo veo a esta gente que están ahí como, como si fuera, como cuando uno se despierte, y te van a decirme, yo voy para allá, voy para allá, ¿qué es eso? Sabes, sin actitud, sin autoridad, el rap es autoridad, por eso cuando tú escuchabas un rapero en nuestros tiempos, un shock D, tú mismo te ponías pendiente, ¿qué va a decir este hombre? Don't believe the hype, espérate, ¿qué es esto? Tú sabes, y se ha perdido eso también, ahora mismo, da pena, da pena, y creo que en Latinoamérica hay tremendo talento en cada, en cada área, tremendo b-boy, tremendo grafitero, tremendo, pero como tú decías, nos hemos divorciado, veo muchos movimientos grandes, por ejemplo, el freestyle es un movimiento aparte ahora mismo, también lo que son los b-boys, tienen su movimiento aparte, como que no hemos separado, cuando éramos uno, y yo digo que ahí también, es algo que debemos de trabajar, como cultura, de verdad que sí. Por ejemplo, y tengo que hacer la salvedad de que todavía quedan grupos, por ejemplo, como Alcolíricos, en Colombia, que tienen obviamente la esencia del DJ, porque el DJ es, no solo DJ, el tipo es producer y MC, del mismo grupo, so, oigan, guardan, guardan todavía esa, esa referencia, y muchos de los que siguen trabajando, obviamente, no es que se haya perdido, pero son los menos, o sea, son muy pocos, hablamos de festivales, hablamos de eventos, ponemos grandes nombres, va a estar fulano, va a estar sultano, va a estar, pero no hay un DJ, no, 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 o sea, ese elemento de quien nos, alegraba la fiesta, porque así es que empieza el jefe, como una fiesta, o sea, en ese momento en que se bautiza, obviamente, en Segwick Avenue, con Cool Hurt, con Cindy Campbell, la hermana, o sea, fue una fiesta de los elementos del hip hop, y el que animó la fiesta, fue el DJ, y el DJ ha quedado olvidado, pero levantamos el puño en el aire, y decimos, somos hip hop, ya, a todos esos artistas que están allá afuera, piensen en lo que están diciendo, porque yo tengo como debatirle, o refutarle a mis hermanos, que los quiero muchísimo, en cualquier análisis, cada una de sus palabras, cuando se sientan en un micrófono, cantan una canción, y dicen, yo soy Jehová, y yo soy quien represento, y yo soy quien hago esto, vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas, en fin, eso es, me trepé en la caja de jabón, en un ratito, no, eso está bien, bien, muy bien por hacerlo, para resbalarnos, ya entrando en lo que es, obviamente, podríamos decir, el cristianismo, la conversión, tus caminos en el Señor, de los raperos más duros, yo he establecido aquí, que son los del rap cristiano, para mí, honestamente, ahora mismo, quienes, por encima de mucha gente, de muchas figuras, y muchos nombres, los que sí están guardando, el verdadero concepto, en muchos, de los temas, son los raperos, cristocéntricos, que a mí no me gusta la palabra, obviamente, utilizar eso de raperos cristianos, porque rapero, es uno, el que rapa, el MC, eso, obviamente, nosotros, le damos denominaciones, que esto es Marcastle Rap, que esto es Rap Conciencia, que esto es Rap Cristiano, que esto es Rap de Chercha, de fiesta, party, rocking, lo que sea, pero, el rap es rap, exacto, y yo los catalogo, como Rap Conciencia, más que otra cosa, háblame un poco, de cómo te sientes tú, obviamente, con, con, con esta importancia, que están teniendo, para mí, si vamos a venir, a hablar, del rapero, como rapero, por lo menos, con mayor incidencia, ahora mismo, dentro de República Dominicana, no es ni el alfa, ni nadie, estamos hablando de redimido, si, si venimos a ver resultados, números, conciertos, Latinoamérica, o sea, gira, es redimido, sí, háblame un poco, de, de, de los artistas, y, y, del rap cristiano, y sobre todo, tu conversión, tu desenganche, dentro de los caminos, y, y, y volver a retomarlo, exacto, yo, por ejemplo, como le decía, dígase, 2004, 2005, cuando lo correcto, estaban en su beef, con, con, con la charla, yo, yo, ahí, entro en los caminos del señor, duro un tiempecito, como le decía, practicando, pero no le dije la otra parte, la otra parte, comienzo a conocer, muchos de los raperos, que, ahora mismo, son de renombre, en aquel entonces, nadie lo conocía, como lo que son Rubinsky, lo que son el mismo Natán, lo, lo, lo aposento alto, conocí lo aposento alto, y, como le decía ahorita, cuando uno tiene como, esa unidad entre la música, hay una hermandad inmediata, y en este caso, también, nuestra, nuestra, nuestra unidad, por Dios, tú sabes, Pérez, hermano mío, hasta la fecha, y los demás muchachos también, por ejemplo, en ese entonces, comenzamos a trabajar, llevando el hip hop, yo diría, a, a, a sus inicios, porque como tú decías, el, el hip hop, inició como una fiesta, el DJ era el, vamos a decir, la columna vertebral, en ese momento, comenzamos a salir a la calle, a, a hacer nuestras prédicas, lo que usted ve por ahí, la gente boceando, y ya, nosotros lo que le hacíamos, era un party, yo en los platos, nos parábamos en una esquina, ya usted sabe que, que cantante quiere estar ahí, pero nosotros, tenemos una misión, los, los raperos ahí, rapeando sus canciones, la gente se acerca, y eso yo lo hice por muchos años, y no le voy a mentir, que, me hacía bien feliz, porque, eh, le vi, le vi como, una, una segunda utilidad, al JEPA, como, como hablábamos hace un minuto, he visto como el, el rap, el JEPA se ha, he estado, eh, descascarando, perdiendo el norte, y, por lo menos en el ámbito cristiano, estábamos como utilizando, los, los elementos, no le voy a decir que se estaba grafiteando, habían algunos breakers, pero no, pero lo, por lo menos en sí, y DJ, ese, ese, ese matrimonio, ese, ese matrimonio estaba intacto, y lo estaban usando, eh, no tanto en tarimas, de, 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 de renombre, estábamos usándolo para las personas que, que lo necesitan, lugares donde la gente se han olvidado, los gobiernos se han olvidado, y nosotros, para la gloria del Señor, estábamos ahí haciéndole un evento, y al final, eh, compartiendo la palabra con ellos, y, fue un lindo tiempo, qué pasó, que hubo un tiempo donde yo, eh, me descarrié, eh, perdí, vamos a decir, el norte, con lo que tiene que ver con Dios, ahí fue cuando yo retomo mi, mi unidad con Estroz, y hacemos nuestro segundo álbum, ahí es donde yo vuelvo, eh, con lo correcto, no, no, ya como le decía, no, como un miembro, pero familia, y ahí es donde yo también entro en lo que es, ponlo duro, porque ese era el grupo que estaba Estroz, y yo diría que era, eran nuestros hijos, eran los que habían continuado con la antorcha, de lo que era frecuencia, y lo que era ponlo, eh, dico duro, que era nuestro colectivo en aquel entonces, cuando frecuencia, eh, eran personas que se preocupaban por sus rimas, practicaban hasta que podían entrar al estudio, y de un solo fuetazo, grabar sin punch, eso siempre lo he visto bien, un en sí debería de, de un fuetazo, poder cantar su canción, eso de que, ay, si no me ayudan, no puedo, sabes, está bien que te ayuden, porque hay estrofa que, eh, da más fuerte cuando una persona se practica, y una persona te hace las sobrevoces, pero, qué lindo es cuando un rapero, canta su canción completa, tú sabes, algo que también se ha perdido, eh, pero como le decía, en ese entonces, eh, comencé también a bregar lo que te decía, hace unos minutos con las competencias, pero, hace ya unos cinco años, retorno otra vez con, con, en los caminos del señor, tuve unos problemas también, la música, tuve unos problemas con mi vida personal, y, y, retorné, y, ahora mismo me siento mejor que nunca, eh, siento que no tengo esa hambre para demostrar que soy duro, eh, le doy también gracias a usted hermano, por reconocer lo que uno ha hecho, sin tener que buscarlo, y, esas son de las cosas que ahora, eh, aprecio del señor, antes uno siempre estaba como buscando, mírenme, mira lo que hago, mira lo que sé hacer, ahora mismo, el señor expone lo de uno, y, y uno simplemente le da gracia a él, por poder hacerlo, por, poder vivir esta vida, que, eh, mientras estuve por fuera, eh, compitiendo, me di cuenta, que uno a veces se queja en estos países, no verdad, porque uno dice, bueno, aquí no, eh, no es tan importante el G-PAP, no es tan importante el tornamecismo, pero, uno llegó a vivir, cosas que personas que están allá en esos mundos, en esos países, dígase desarrollados, nunca lo han hecho, hay DJ que yo lo conocí, que, con todos los equipos del mundo, ah, no, yo nunca he tocado en vivo, y tú, ¿cómo? ¿Cómo fue? Pero, ¿cómo así? No, yo nunca he tocado con un grupo, nunca he estado, he estado pocas veces en un estudio, y yo, oye, tuve la oportunidad en un pequeño país, poder trabajar con raperos, poder estar en tarima, poder viajar, poder, ¿sabes? Todas las cosas que, digamos, una persona que hace arte, quiere, que es exponer su arte, eh, entonces, ahora vuelvo a la pregunta, ahora que estoy en los caminos nuevamente, eh, no, no estoy directamente involucrado en la música, si veo el cambio que hay de esta vuelta, a lo que había en aquel entonces, por ejemplo, ahora como tú decías, están viajando, antes no se viajaba, era cosa de barrio, pero ahora veo como, como redimido, como tú comentabas, es uno de los más grandes, artistas, y quitándole el cristiano, y quitándole todos esos títulos, artista, es uno de los más grandes, hermano, llenando escenarios que aquí lo llenan, los merengueros de ayer, lo está llenando un rapero, rapeando, tú sabes, que por más que alguien diga, no me gusta su estilo, no me gusta lo que le está hablando, es un rapero, y está llegando donde muchos de nosotros nunca hemos llegado, se podría decir de esa manera, entonces, si estoy contento con eso, de que, los muchachos han crecido, en esa zona, en la zona, por ejemplo, por ejemplo, darle seriedad a su trabajo, darle carácter, y se le han abierto las puertas, no se puede negar eso, de verdad que no. Escuchaste el, el más reciente tema, de Sinfín y Decano, junto a un incoclínico. Sí, sí, muy duro, muy duro. ¿Cómo es la vaina? ¿Qué te pareció? No, muy duro, oye, que cada uno, lo que está ahí involucrado, se podría decir, que es un experto en su área, Sinfín, por ejemplo, Decano, hemos tratado, puedo decir, que también es un viejo amigo, pero, nunca he tratado como con Sinfín, con Sinfín es algo donde, yo conozco a los muchachos, conozco a su esposa, conozco a su historia, conozco a su papá, ¿sabes? Algo que hemos compartido, fuera de lo musical, y el tipo, se pone para su estrofa, el tipo, no es de que escribí rápidamente, y la voy a tirar, el hombre está ahí, ¿qué está haciendo? Tiene que estar practicando su estrofa, y dándole, y dándole complejidad, y, y como le decía, Decano, una leyenda de aquí ya, en el hip hop, una súper estrofa, ambos, y sobre un instrumental de Nico Clínico, algo, realmente, de las cosas que hacen falta, de verdad que sí, que más personas que ya han llegado a un estado, de, tú sabes, sigan haciendo y demostrando que el rap, todavía es lo que era en aquellos tiempos, y, y mejor ahora que tenemos, más provisiones, tenemos más, más plataformas, que no la teníamos a que entonces, se puede exponer las cosas, y darle la vuelta al mundo, y muy contento por esa canción, hermano. De hecho, DJ Mahagany en estos días, hizo, cogió su Instagram, y, y le hizo como un pequeño homenaje, a, a ese tema, y de hecho, de las cosas que, que yo, por lo menos podría decir que me percaté, y no es que al tema le falte nada, ni esté mal, pero ciertamente, hubiera, hubiera dado un, un salto del cielo a la tierra, incluir unos escraches en ese tema, pero, sólido. Sobre todo en ese, en ese coro siempre hacen falta, a ver. En ese coro, en ese coro de sin fin, unos escraches, por lo menos, unas repeticioncitas ahí, sabrosas, somos la vaina, somos la vaina, somos la vaina. Sí, 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 sí. Algo, algo sabroso, se hubiera, se hubiera escuchado, de verdad que, increíble. Lo hubiera dado el sazón, que le falta, sazoncito extra. Sí, he visto tu trabajo en YouTube, estar de, de, de YouTuber también, haciendo, haciendo unas cosas, obviamente, dentro de lo que es el carácter de, de Dios y demás. Hablanos un poco de esa faceta, y del canal de YouTube. Totalmente, hermano, yo, muchas personas no han entendido, porque de un día para otro, he tomado un giro, pero, eh, yo digo que eso es, eh, parte de ser, un humano aquí en este planeta Tierra, no quedarse haciendo una misma cosa, intentar cosas nuevas, eh, aprender, siempre aprender hasta la muerte, hermano mío, nunca quedarse, estancado. Y, ¿qué ha pasado con el YouTube y las redes? Que, yo tengo un mensaje que dar, hermano. Y, por ejemplo, yo en un cuarto puedo reunir, dígase un, un pequeño grupo de personas, pero en las redes estamos alcanzando miles de personas. Eh, nuestro mensaje puede darle la vuelta al mundo. Y, yo sé que tú también lo has visto, y las personas que nos están viendo, eh, se han dado cuenta que las redes están llenas de perversión, están llenas de cosas que tú nada más dices, pero, oye, el internet es una cosa fuerte. Yo mismo a veces abro mi Instagram y digo, espérate que ya, suficiente por hoy. Tuve cosas que tú dices, ¿y por qué alguien subiría eso? Pero, el algoritmo le gusta eso. ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto? Eh, he visto también la contraparte, hace falta esa contraparte. Así como tú te encuentras con un mal mensaje, con un contenido de, de personas desnudas, hace falta también algo positivo, algo que te ponga a reflexionar, algo que te ponga a pensar. Y tú sabes que el creyente, eh, tiene un mensaje que dar. Y es un mensaje que el Señor no ha mandado, a, a no, a no decirlo debajo de, de, de una cama, sino donde todos nos vean. Yo pienso que ahora mismo todos tienen su vista y sus oídos puestos a las redes. Y, y por eso es que estoy ahora mismo, eh, cien por ciento en las, en las redes. Quizás no utilizando la música, siempre seguiré siendo DJ Havana. ¿Sabes? Ese legado nadie me lo puede quitar. Pero, estoy en otra cosa, hermano, de verdad que sí. Y, y le doy gracias a Dios a, a todas las, a las personas que estoy conociendo. Estoy conociendo bastantes personas que, se están identificando con lo que estoy haciendo. Eh, le está gustando lo que estoy haciendo. Nunca, sabe, nunca he estudiado nada de lo que estoy haciendo. Nunca, nunca he estudiado lo que la, la, la edición ni la locución. No soy locutor, hablo malísimo, pero, eh, le doy gracias a Dios que me ha permitido poder hacerlo. Y de que las personas se estén identificando, hermano, de verdad, que, que más podemos pedir. Vamos, vamos a ponerlo por ahí. Este es el canal de DJ Havana y suscríbase. Muy buen contenido. Oye, tiene unas cosas. Yo me he puesto a ver el par de videos. Gracias, gracias. recientemente y, y de verdad que me gusta, me gusta, me gusta el contenido. gracias. Y de verdad está bien, pero que bien interesante. Quizás algo diferente. Eh, de ver cuando, nos gustaría ver a Cristian, pues, metiéndole en los platos, pero ciertamente él entiende de que, y lo que está haciendo, lo está haciendo bien, que es el carácter, pues, obviamente de llevar. Miren, ese, este video me gustó mucho, el más reciente, el de la adoración pública, está arrasando en RD. Eh, vayan y veanlo, de verdad que está muy bueno, y sobre todo, pues, aportando también su grado de conciencia, en cuanto a la embajada americana, que está ignorando, ¿no? A ciertos misioneros, atrapados en Haití. Está bien interesante el canal. Así que. Gracias. Te lo recomendamos. Yo creo que, vamos a tener que hacer un, un apunte para otra, continúe la estachación. Definitivamente, te agradecemos. Quiero, quiero agradecerte infinitamente. Acabas de cumplir un sueño. Oye, no, gracias a usted también, hermano. Pocas personas en el hip hop latino, que me faltaba, por lo menos, yo conozco tu trabajo, pero me gustaría, me gustaba, pues, obviamente, tener esa charla contigo. Gracias también a, a un hermano, que fue, obviamente, el que me, me brindó el contacto, y habló con él, y es nada más y nada menos, que un gran productor, una de las más bellas personas, y más grandes talentos, a nivel de beat making, que yo conozco, no solo de República Dominicana, sino de Latinoamérica en general, que ha trabajado con Randy Acosta, con grandes nombres, el señor Rodeson, y Rodeson fue el que, me envió el, el contacto, de Habana, para hablar con él, y, y poder realizar, esta, esta charla, esta dinámica, con este hermano, que Dios te bendiga, sigue dándonos, muy buen contenido, sigue amando el hip hop, de la manera en que yo sé, que tú lo amas, obviamente, y, no me ha soltado los platos, ¿verdad? que aunque no se ven en el YouTube, todavía por ahí, de vez en cuando, prendes tu, tus platos, y te tiras tus scratches. Eh, no se sienta mal, pero tengo ya unos cuantos años, que, están cogiendo polvo, perdón, pero, amante del hip hop, hasta viejito, el hip hop, es algo, parte de nosotros, pero mira, antes de irme, quiero darle gracias, a todos los muchachos, que están continuando, tú mencionaste ahorita, Mecal, ese, 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 ese grupito dominicano, que todavía está siguiendo, con la antorcha, siguiendo el rap, con mensaje, el rap, con su DJ, Invenerable, se está continuando, la saga continúa, podremos decir, nunca está acabado, siempre hay, dos o tres, que continúan con, con, con el legado, y estoy bien contento, con eso que está pasando, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, señores, con nosotros, estuvo, DJ, Habana, como siempre le digo, comenten allá abajo, regálenos un like, abonen, ayuden a la discusión, sobre nuestro rap, nuestro hip hop, y la historia, y como siempre le digo, darle las flores, a nuestros pilares, porque por algo, estuvieron ahí, y por algo, nuestra música, nuestra identidad latina, dentro del hip hop, sigue vigente, así que, te agradezco nuevamente, comenta, comparte, da like, pero sobre todas las cosas, como siempre te digo, masacre ese botón de suscribirte, y dale a la campana, para que recibas las notificaciones, cada vez que colgamos un nuevo video, DJ, Habana con nosotros, gracias hermano, un placer, Low Cuser, hasta la próxima, que pasen buen día, que pasen buen día,